¡Ven! ¡Árale! ¡Venga tus manos, pues! ¡Eh! ¡Qué pelo! ¡Vamos a tu piso, me está lleno! ¡Vamos a cargarlo, tú! ¡Vamos a la calle, te la encargo! ¡Vamos, eh! ¡Aquí el darte, que ya me dio! ¡Vamos a la chica, Rina! ¡Vamos a la chica, Rina! ¡Alambre, alambre! ¡Viene su huevo y ya sale, ya sale! ¡Y que no sale, que a chica su madre! ¡Vamos a usted! ¡Huevo! ¡Huevo! ¡Gloria de la chica, Rina! ¡Vivo, corra! ¡Vivo, corra! ¡Vivo, corra! ¡Se dice la gloria! ¡El sendedor, que ya trae! ¡El sendedor, que ya trae! ¡El sendedor! ¿Y ahora qué puedo cochar? ¡El sendedor, que ya trae! ¡El sendedor, que ya trae! ¡El sendedor, que ya trae! ¡Emité esta mesa, que van a enterrar, que van a enterrar! ¡Vören a una prepa, sea grande de un celtisco y va a themselves irrenda! ¡Un matrimonio distreinnan! ¡Sí, señor! ¡Eres a me niños verdes! ¡Sí, señor! ¡Por qué los abrimos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Aэ Member at¨mos! ¡Sí, señor! ¡Es que no van a panme! ¡Sí, señor! Darth Padre nos apayamos! ¡Tentemos el estreinta! ¡Sí, señor! ¡Aa poner a los cabrones! ¡Sí, señor! ¡Cóndeme chigones! ¡Sí, señor! ¡Apburacar los cuadros! ¡Sí, señor! ¡No, no! ¡Sí, señor! ¡No, es 630! ¡No, es 630! ¡No, es 630! ¡No, es 636! ¡No soy mi cabrón! ¡En los yendo del machicón! Cuando me dicen la nieve de la fe cuando tu madre lo hago correcto ¡No, no, 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 no! ¡Ole! ¡No, no, 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 no. ¡Ole! ¡No, no, no, no! ¡Vale! ¡A la gente no se le lavando! ¡Vale! ¡No lo dice! ¡No vamos a violar! ¡No vamos a violar! ¡Siempre que salimos! ¡Siempre que salimos! ¡A la gente nos pregunta! ¡A la gente nos pregunta! ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? Y les contestamos! ¡Y les contestamos! ¡Somos matutinos! ¡Somos matutinos! ¡Y vamos arrasando! ¡Y vamos arrasando! ¡La madre de Chaparro se la está lavando! ¡Vale! ¡No lo dice! ¡Vale! ¡Y cariño está cerchando! ¡Vale! ¡Una madre de Chaparro se la está lavando! ¡Vale! ¡Y el pecho se va a ir cepillando! ¡Vale! ¡Vamos a violar! ¡Vamos a violar! ¡El que no brinque espuma! 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 ¡Y la verdad! ¡Vale! ¡El que se coge! ¡El de是什麼! ¡No me paga! ¡No me paga! ¡No me paga! ¡No me paga! ¡Aplausos! 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 ¡No dejes aplaudir! ¡Que todos los espuma se tienen que morir! ¡Aplausos! 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 ¡Tres Puebla se tienen que morir! ¡Un pepó! ¡Un pepó! ¡Un pepó! ¡Un pepó! ¡Un pepó! ¡Toda la generación! ¡Un pepó! ¡Un pepó! ¡Un pepó! ¡Un pepó! ¡Un pepó! ¡Un pep! 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 ¡Un pe Le paso a su madre, los hago correr ¡Somos de reina! ¡Estamos algo locos! ¡Esto es muy poco y solo lo queremos robar! ¡Y viene la fe a la puta que es su madre, su señor, señor, mamá, en las arellas! ¡Qué es la gente que es como se controla! ¡Un sitio muy cariño donde espuma no entrará! ¡Policía! ¡Roma de noche! ¡Roma de día! ¡No tiene madre la policía! ¡Ya, te cogué! ¡Con la larga, la larga! ¡Y es que su madre ya sabe, ya sabe! ¡Y si no sabe que sigue a su madre! ¡Una, dos, tres! ¡Vuelve a la luz! ¡Pero! ¡Gloria a la gente que es mi porra! ¡La gente que es mi porra! ¡Tipo porra! ¡Pipo porra! ¡Senticleta en gloria! ¿Qué te digo? ¡Nadie está apretando nada! ¡Está sonando solo! ¡Pero, venga! ¡Pero! ¡Pero! ¡Gloria a la gente que es mi porra! ¡La gente que es mi porra! ¡Pipo porra! ¡Pipo porra! ¡Senticleta en gloria! ¡Pero te dejo! ¡Deme, chicos! ¡Pero me dicen a bien en la fe! ¡El pato a su madre los hago correr!